A David Cepeda lo delata error con playback, y saca su verdadera voz. David Cepeda ha picado piedra en el mundo de la música, apoyado de su atractivo. En visita en el programa hoy, cometió un grave error al hacer playback, pues solo hizo más fuertes las afirmaciones, de que no canta. Al finalizar, la primera temporada de la doble vida de Estela Carrillo, David Cepeda tomó el escenario para cantar en dicho matutino. Sin embargo, el actor nunca imaginó que la producción le haría la maldad, por error al exponer su verdadera voz, pues les falló el playback. En las primeras palabras de su canción, David tenía el micrófono abierto, por lo que se escuchó cuando trataba de igualar su propia voz. Pero todo falló y ocurrió el ridículo, pues estaba intentando simular que cantaba, pero el error fue notable. Y dime, ¿crees que David Cepeda canta o solo debería quedarse como actor? Si quieres ver el video, lo dejo en la información. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.